Escuchemos esto, Ecuador. La reconsideración de la votación es una herramienta legalmente reconocida en el derecho parlamentario, estipulada en el artículo 19 del Reglamento de Funcionamiento del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta figura permite anular una votación inicial, devolviendo el proceso al momento de la moción original para ser votada nuevamente. En la reciente elección del abogado Mario Godoy, como nuevo titular del Consejo de la Judicatura, se utilizó esta herramienta para dejar sin efecto la votación inicial que favorecía a Dunia Martínez, sometiendo nuevamente la designación a votación. En esta segunda ronda, Martínez no logró alcanzar los votos necesarios, permitiendo la elección de Godoy. Pero, mi pregunta, ¿hasta cuándo los obstáculos? Miremos. Luego, un poco para complementar e ir a contestar tu pregunta, la manera como se administran los concursos a partir del Consejo de Participación Ciudadana son de dos tipos. El tipo de concurso abierto, como por ejemplo el del defensor público, que también fue altamente cuestionado, en el cual todos presentan su carpeta, tienen que cumplir requisitos. Y el tipo de elección, que es cerrada, que es por ternas, en el cual simplemente lo que hacen es verificar requisitos únicamente, y ya es el Consejo de la Terna, tiene que elegir a cualquiera, porque no es necesario que tenga que elegir a quien encabeza la terna. De esas ternas, pasa con todos los superintendentes, por ejemplo, que envía la terna al Ejecutivo. En el caso del Consejo de la Judicatura, quien envía la terna que preside el Consejo de la Judicatura, el titular, la presenta el presidente de la Corte Nacional. ¿Ok? Es decir, José Swin, el señor Swin fue el que mandó la terna, por ejemplo, un poco para descartar que el correísmo está detrás de eso. Yo no sé de dónde, pues el señor José Swin, que es el presidente de la Corte Nacional, ¿qué tiene que ver con el correísmo? No tiene absolutamente nada que ver con el correísmo, ¿sí? Y envía la terna, indudablemente, y de ahí se verificaron requisitos, se oyeron a las personas los planes de trabajo, y finalmente, luego de oír a las, a los, podríamos decir, a los que están postulando producto de esa terna, el Consejo tiene que elegir de manera razonada y motivada. Inicialmente habían elegido a Dunia Martínez, ¿sí? Pero se olvidaron que en el procedimiento parlamentario, que se aplica también al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una vez que se vota, igual que pasa en la Asamblea Nacional, se debe pedir la reconsideración de la votación. Uno, porque expresamente el reglamento de comisiones y la ley orgánica de participación ciudadana, sí permite que se pueda reconsiderar la votación. Es decir, la votación de Dunia Martínez, en el cual obviamente el voto fue dirimente de Fantoni, fue cuestionada porque no la dejaron ingresar a la consejera Nicole Bonifaz, y porque el consejero Verduga justamente había pedido una licencia de paternidad, y tampoco podía estar presente y votar debido a la licencia, ¿no? Entonces, cuando se reintegran estas dos personas, ¿sí? En la reconsideración, se reintegran en la instalación, obviamente, pues también vota a favor de la reconsideración Nicole Bonifaz, vota Verduga, en este caso también votó también Guarderas, con lo que textualmente se deshizo la votación. Es decir, la votación inicial de Dunia Martínez fue dejada sin efecto, porque se reconsidera la votación. Y se vuelve a votar la moción principal, ¿sí? De Calvache, que era que Dunia Martínez sea nominada a la presidenta. Es como que regresas a la máquina del tiempo, es decir, simplemente dejas sin efecto y vuelves nuevamente a votar. En la nueva votación que se hace de Dunia Martínez, entonces ya no obtuvo los votos, ¿sí? Ni de la consejera Verde Soto, ni de guarderas que se abstuvieron, ¿sí? Y obviamente, pues, salió negada a la moción de aprobación de Dunia Martínez como titular. Quiero ser enfático. ¿Hasta dónde los obstáculos? ¿Los mil obstáculos para posesionar a un presidente, a un contralor? O sea, esto ya cansa en el país. Oiga, ¿qué nos está pasando a los ecuatorianos? Elija uno obstáculo, elija el otro obstáculo. No somos juguetes de ustedes, políticos. El Ecuador necesita reivindicarse. Vamos a mirar un poco, tomando de Ingo ese, pidiéndolas el permiso respectivo a nuestra querida Alondra, en esta entrevista que le hizo a un jurista a Jorge Sosa. Vamos a ver. Luego, un poco para complementar e ir a contestar tu pregunta, ¿sí? La manera como se administran los concursos a partir del Consejo de Participación Ciudadana son de dos tipos. El tipo de concurso abierto, como por ejemplo el del defensor público, que también fue altamente cuestionado, en el cual todos presentan su carpeta, tienen que cumplir requisitos. Y el tipo de elección, que es cerrada, que es por ternas, en el cual simplemente lo que hacen es verificar requisitos únicamente, y ya es el Consejo de la Terna, tiene que elegir a cualquiera, porque no es necesario que tenga que elegir a quien encabeza la terna. De esas ternas, pasa con todos los superintendentes, por ejemplo, que envía la terna al Ejecutivo. En el caso del Consejo de la Judicatura, quien envía la terna que preside el Consejo de la Judicatura, el titular, la presenta el presidente de la Corte Nacional. ¿Ok? Es decir, José Swin, el señor Swin fue el que mandó la terna, por ejemplo, un poco para descartar que el correísmo está detrás de eso. Yo no sé de dónde, pues el señor José Swin, que es el presidente de la Corte Nacional, ¿qué tiene que ver con el correísmo? No tiene absolutamente nada que ver con el correísmo. ¿Sí? Y envía la terna, indudablemente, y de ahí se verificaron requisitos, se oyeron a las personas, los planes de trabajo, y finalmente, luego de oír a los, podríamos decir, a los que están postulando producto de esa terna, el Consejo tiene que elegir de manera razonada y motivada. Inicialmente habían elegido a Dunia Martínez, ¿sí? Pero se olvidaron que en el procedimiento parlamentario, que se aplica también al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una vez que se vota, igual que pasa en la Asamblea Nacional, se debe pedir la reconsideración de la votación. Uno, porque expresamente el reglamento de comisiones y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, sí permite que se pueda reconsiderar la votación. Es decir, la votación de Dunia Martínez, en el cual obviamente el voto fue dirimente de Fantoni, fue cuestionada porque no la dejaron ingresar a la consejera Nicole Bonifaz y porque el consejero Verduga justamente había pedido una licencia de paternidad y tampoco podía estar presente y votar debido a la licencia, ¿no? Entonces, cuando se reintegran estas dos personas, ¿sí? En la reconsideración, se reintegran en la instalación, obviamente pues también vota a favor de la reconsideración Nicole Bonifaz, vota Verduga, en este caso también votó también Guarderas, con lo que textualmente se deshizo la votación. Es decir, la votación inicial de Dunia Martínez fue dejada sin efecto, porque se reconsidera la votación. Y se vuelve a votar la moción principal, ¿sí? De Calvache, que era que Dunia Martínez sea nominada a la presidenta. Es como que regresas a la máquina del tiempo, decían. Es decir, simplemente dejas sin efecto y vuelves nuevamente a votar. En la nueva votación que se hace de Dunia Martínez, entonces ya no obtuvo los votos, ¿sí? Ni de la consejera Verde Soto, ni de Guarderas que se abstuvieron, ¿sí? Y obviamente, pues, salió negada la moción de aprobación de Dunia Martínez como titular. A pesar de no conocer personalmente al abogado Mario Godoy, dice Sosa, me resulta sorprendente que se le asocia al correísmo. La terna de candidatos fue enviada por el presidente de la Corte Nacional, José Suín, quien previamente fue destituido por Gustavo Yal, y luego reinstalado a través de un proceso contencioso administrativo. Este contexto hace improbable vincular al nuevo presidente del Consejo de la Odicatura con esa corriente política. La correcta aplicación de la figura de reconsideración por parte de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resalta la importancia de las herramientas parlamentarias en la toma de decisiones justas y transparentes. Cada vez esto está peor. O sea, este Ecuador huele a pus. Y bien que juristas y bien que periodistas como Alondra estén pendientes de lo que pasa en el país, ya no aguantamos más esta situación. Cada vez se torna más difícil pensar que se va a tener una autoridad o que fulano o que me engano, pero alguien está obstruyendo que el país progrese. Creo nuevamente e insisto, Ecuador, que tenemos que hacer un nea culpa y que tenemos que comenzar a pensar y a repensar en una constituyente urgente. No debemos de seguir con esta situación. El país no puede seguir así. Nos están llevando al abismo más grande que ha tenido el Ecuador. Comparte, suscríbete, no te olvides. Hazte miembro plata, platinum de Hechos Ecuador. De ti depende. Suscríbase ya.